Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan. Hola soy Chinon en un nuevo vídeo y gente la marca de parblo nos mandó su tableta la intangbo x7 y es azul bueno bueno como la puedes ver también puede ser verde yo la veo azul verde pero bueno también viene en color rosita y negro y raza vamos a abrir la tableta. A primera vista el paquete es hermoso todo el tono bien astetic, que hermoso, bien llamativo. Te soy sincero no sé qué es esto pero está genial, un pedazo de cartuncito pero bueno. Vamos a comenzar con el unboxing, ¡ah! es una cajota. Viene la tableta con estos hermosos colores. Lo primero que noté es el circulito arriba con la función de cambiar a iPad a celular o para tu compu. Estas son opciones para adaptar mejor la resolución en la tableta. Cuenta con cinco botones de atajo y un circulito para el zoom. A lo que yo la medí, mide 17 x 27 cm, sí. Lo siguiente en la caja es el instructivo y bueno, raza, se vienen cosas mejores. Trae una plantilla de stickers, ¿qué? Todos bonitos, qué bonito, qué bonito recibimiento de cajita. Lo siguiente es el lápiz. Sí, como puedes ver también es del color, está muy bonito. Viene con su anillito en la parte de arriba para sacar las puntitas. Y también trae, como puedes ver el diseño, su logo. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. ¡Oh, oh, oh! Algo de lo que me di cuenta hasta el final de las grabaciones es que se puede abrir la parte de arriba. Es un almacenamiento de tres puntillas para que no las pierdas. ¡No manches! Por si se te olvidan en algún lado, mira, ahí tienes tres. Pero siguiendo con el unboxing, trae un trapito para limpiar la tableta. Me sorprendí ya que con tabletas sin pantalla no te suelen incluir. ¿O no suelen ser tan grandes los trapitos? ¡Ay, me gustó mucho! ¡Me gustó demasiado! ¡Oh, sorprendentemente también incluye un guante! Sí, así como te dije, tabletas sin pantalla de otras marcas no suelen incluir guantes. Así que me sorprendí muchísimo. ¡Ah! ¿Qué es esto? Amo demasiado, de verdad. Estoy, estoy amando demasiado. Viene con la guía y otro papel. ¡Ajá, ajá! ¡Ah! Aún quedan varias cositas en la caja. Bueno, trae ocho puntillas de repuesto, el cable para conectar la tableta, también es azul verdoso. ¡Ah, qué bonito! Oh, y trae este adaptador para conectarlo a la tableta cuando quieras utilizar el celular. Y por último está esta bella funda para el lápiz, también del color, de los tonos y con el logo muy, muy bonito. ¡No, es que no puede ser! ¡Me enamoré! Gente, de verdad, estoy sorprendido de la cantidad de cosas que vienen en la caja. Me sentí querido, amado, no sé. La verdad, me ganaron mucho. Ya tienen mi corazoncito, güey. Me enculé. Ajá. Pero bueno, dejando el unboxing de lado y que nos enamoraron, antes de instalarla, recuerda borrar todos los drivers de otras tabletas. Porque, pues, a ver, hay algo. Todo se ve tan trance en mi escritorio. ¡Mira qué bonito! Oye, por cierto, no me había dado cuenta que tenía un plastiquito. ¡Ah! Pero bueno, ya nada más es instalar la tableta, el driver, poner tus botones de atajo. Aunque, la verdad, yo no uso botones de atajo. Ya me acostumbré a usar solo los del lápiz. ¡Ah! Control-Z y la I. Bueno, comencemos a dibujar de una vez. A ver, hablando de la textura con otras tabletas sin pantalla, comparando un poquito, sentía que en otras tabletas se rasgaba al momento de rayar. Pero con esta sentí una textura suavecita. La verdad, disfruté mucho el usarla. Pensé que haría algunos doodles para soltar la mano, pero me gustó mucho lo que estaba haciendo. Así que proseguí con este dibujo a hacerlo finalizado. Mi idea para el video era hacer algún personaje con un outfit azulito, dando un guiño a la tableta. Mira, ya sé que la tableta no es azul. En realidad, no sé bien qué color es, pero está hermoso. Quería algo que combinara con los tonos de la tableta. Pero bueno, regresando al personaje, me sorprendí bastante de la facilidad que yo tenía al dibujar. Y no tanto por la tableta, sino por mí, que ya llevaba rato estudiando y practicando el dibujo en directos de Twitch con ustedes. Que de repente se me hizo muy fácil soltar los trazos. Sentí que fue un avance de una semana a otra. Ah, no sé, tenía mucha confianza. No sé, tenía mucha confianza. Pero sí, eso de dibujar las manos en poses extrañas no se me quita. Ni aunque me pegues, no se me quita. No se me va a quitar. Pégame chanclasos. Eso no se me quita. Poner los colores fue estresante. Yo tenía mucho rato sin practicar coloreado y mucho más en ropa. No me gusta dibujar ropa. No me gusta colorear ropa. Lo odio. Comencé usando tonos morados, pero al final los cambié a azules con filtros. Pero bueno, lo siguiente fue renderizar. Y claro que sí, odio renderizar. Quité el sketch y no sentí que se viera bonito, pero ni modo. Ya te la sabes. Confía en el proceso. La frase que siempre vamos a utilizar en toda la vida. Al final quedó algo pasable. Me rendí en dar detalles. No me juzgues, no me juzgues. Le puse unos lentes para tapar los ojos ya que no me convencían por completo. Y agregué el lápiz de la tableta para que no se viera tan rara la mano. Si era una pose muy rara, perdón. Bueno, yo sé que se seguía viendo rara aún poniendo el lápiz, pero no tan rara ya. Creo pasable. Pasando a mi opinión de esta tableta, me encanta mucho. La amé demasiado. Es una tableta que sí recomiendo en cada oportunidad que tenga. Pero raza, eso no es todo. Vamos a probarla en el celular. Así es, en el celular. La entrada con la que viene es para Android. La típica que no es iPhone, obviamente. Y bueno, siguiendo las instrucciones, tan fácil como poner el adaptador con el cable y conectarlo al celular. Una vez conectada, esta opción en la tableta tiene que estar en celular. Y así es, se me apagó de golpe. Se apagó, no quiero prender. ¿Por qué te apagas? Me cagué, güey. No me hagas esto, güey. No me hagas esto. No me hagas esto. Me voy a mirar. Me voy a mirar. No, que a tu culo. No sé qué pasó, se reinició. Pero bueno. Qué pedo, qué pedo, güey. Ya apareció el cursor. No manches. Ey, ey, ey. Tranqui, tranqui, tranqui. Solo fue que se me reinició. Parece ser que así funciona. Y no pasó nada, no pasó nada. Mira qué bonito se ve. Mira qué rápido, qué rápido se mueve el teléfono. Wow. Para esto voy a estar usando Ibis Paint. Aquí ya tenía algunos dibujos que hice con el dedo. No me gustaban tanto. Así que vamos a comparar con lo que vayamos a hacer. Primeras cosas. Qué pedo, güey. No manches. Está genial. Tal cual se siente como si estuvieras dibujando con un lápiz sobre el celular. Y no por la textura. Obviamente no por la textura. Pero la sensibilidad que tiene esta tableta con el celular. Madre mía. Mira, te explico con texto. Había probado tiempo atrás tabletas para el celular. Y la verdad ninguna me había gustado porque no se adaptaban al tamaño. Se sentía que todo iba muy lento. Entonces, porque iba lento, obligaba a mi mano a presionar más. Y terminaba con dolor, ¿sabes? Pero con esta no fue así. Estaba muy emocionado. Me sorprendí mucho la facilidad para hacer trazos. La velocidad. Ni McQueen. Ni McQueen, güey. Ya, ya, ya. Para final de la tableta, siendo muy sincero, amé todo. Todo de esta tableta. Como ya te dije, es una tableta que recomiendo demasiado. Ya sea si vas a comenzar o profesionalmente. Si no te gustan o no te llaman las tabletas con pantalla. Esta me gustó mucho. Vienen diferentes colores para tu espacio de trabajo. Los precios los puedes checar en la página de Parvlo. Que te voy a dejar en la descripción. Y te voy a dejar sus redes sociales. Ay no, siento que en este video estoy levantándole mucho las flores a Parvlo. Pero es que de verdad, no había encontrado una tableta que me encantara tanto así. Sorprendente. Bueno, eso es todo por el video de hoy. No me voy sin antes agradecerle a mis patrones. A Jace, a WHT, al Dragón, a Ellie, a Panque de Banana, a Dankio Rey, al Pepo, a Margui Rem, a Mo, a Marcel Castillo, a Foguita, a Tyred Board, a Noxcura, a Santo, a Lin Plantita, a Illumineco, a Sukiyomi Ziffer, a Shele, a Val Girs, a Kazupoyito, a Nahuel, a Scrincy, a Offzip, a Hachi Yoto, a Shoto Dragón y a Evan Zero. Gente, muchas, muchas gracias. Gracias por alimentarme. Y gracias a ti por ver el video. Recuerda tomar agua, comer bien y adiós. Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan.